La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil definieron las reglas que regirán a la máxima categoría a partir del 2021. Por primera vez implementará el límite de presupuesto, una idea que la FIA quiso imponer en su momento durante la gestión de Max Mosley. A los equipos se les permitirá invertir 175 millones de dólares al año, casi la mitad de lo que tienen disponible en la actualidad. Sin embargo, esta cifra no incluye el sueldo de los pilotos y también están exentos los honorarios de los tres principales miembros de cada escudería. En el apartado técnico se definió una nueva aerodinámica y la estandarización de varias piezas con el objetivo de lograr una mayor paridad entre los autos y un mayor espectáculo en la pista. Los renovados monoplazas, que serían unos tres segundos y medio más lentos que en la actualidad, tendrán un alerón delantero simplificado, un nuevo piso y carecerán de los bashboards, los deflectores laterales que se colocan delante de los contones. Además, contarán con ruedas de 18 pulgadas. Algunas piezas serán iguales para todos, como los discos de frenos. Además, se permitirá rediseñar la caja de cambios una vez cada cinco años. También estará restringido cualquier tipo de suspensión hidráulica o con sistemas de ayuda con efecto aerodinámico, como el flick o el mass damper. Se mantendrán las actuales unidades de potencia V6 de 1.6 litros e híbridas, aunque no habrá exclusividad en piezas relevantes como la centralita electrónica y los turbos. Por último, el calendario podría llegar a las 25 competencias por temporada. Para estar en sintonía con la reducción de costos que se propuso, la actividad se centraría durante viernes, sábado y domingo, eliminando el jueves del cronograma oficial para tener un día menos de gastos. Sin dudas, la Fórmula 1 vivirá una etapa de revolución. ¿Y vos qué pensás de estas modificaciones?